La Comunidad Santa Rosa de Comunal La Comunidad Setú, y el día sábado, la elección de la Reina, de la Soberana de nuestra Comunidad. De ahí habrá una sesión solemne, tal vez cuando algún desfile, ya no hay más desfile. No, ya no, ya con el pregón, comenzamos como pregón y desfile. Con distancia a las fiestas, ahora, ¿qué necesidad presenta la comunidad que ustedes pueden gestionar? Cerramiento del cementerio y el pozo de agua potable, no solamente el comunal, sino para varias comunidades, lo que brindará el servicio de agua potable. Y vendrán más obras que necesito hacer las oficinas del agua potable, necesito para el adulto mayor que no, ellos necesitan su espacio para ellos, entonces la casa comunal no está apta para aquello, entonces ellos necesitan su espacio y gracias a Dios pues vamos a tramitarlo, vamos a tramitarlo. Un saludo cordial de parte de Graciela Esteves, de una persona humilde que le gusta trabajar, que le gusta luchar por interés de la comunidad, no más personal, entonces pues muchísimas gracias a todos, a usted licenciado por estar aquí acompañándonos, a todo su equipo de trabajo que está aquí presente pues y a toda mi gente de mi comunidad y amigos, muchísimas gracias.